Para nosotros en el Valle del Cauca es un gusto tener en nuestro programa de televisión al viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. Este programa, como usted bien lo sabe, va a los miércoles a las 6.30 pm. Doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, buenas tardes, bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los televidentes. Doctor Luis Alexander Moscoso, las más recientes cifras sobre la pandemia en Colombia, ¿qué le dice al gobierno nacional y en particular al Ministerio de Salud? Nosotros venimos en este momento en el país aumentando la fase de diagnóstico, ya casi llegamos a 8.000 estudios, esperamos estar cerca de los 10.000 al final del mes. Entonces, lógicamente al tener una mayor cantidad de búsqueda, estamos encontrando los casos que anteriormente sabíamos existían, que son esas personas que teníamos entre 1 y 4 por cada infectado. En este momento las estamos buscando y las estamos encontrando para mejorar todos los esquemas de aislamiento. Eso aumenta el número de casos, entonces tenemos un aumento vía, una mayor cantidad de diagnóstica, pero también tenemos una vía por aumento de casos. También, o sea, no solamente es el aumento de la parte de diagnóstica, sino también tenemos una vía, tenemos un aumento importante. Y este aumento importante lo estamos concentrando en alrededor de 5 ciudades o 5 áreas del país, que son las áreas que nos preocupan, que son áreas donde el comportamiento de la infección está por encima de los valores esperados y a las cuales le estamos prestando especial atención. Doctor, ¿cuál es la evolución del COVID-19 en el departamento del Valle del Cauca? Doctor, la evolución del departamento del Valle es complejo. El Valle es uno de esos 5 departamentos, de esas 5 áreas priorizadas. Tenemos una ciudad de Cali que no hemos logrado estabilizar la tasa de contagios. Hemos migrado de zonas, hemos ido corriendo la infección en algunas zonas de Cali. Se está concentrando cada vez en algunos puntos. Hemos tenido conversaciones tanto con la Secretaría de Salud Municipal como con la Secretaría de Salud Departamental. Y estamos trabajando en Cali en ese aumento, pero estamos también muy preocupados por Buenaventura. Buenaventura viene presentando una tasa importante de incrementos. Tenemos una infección repartida en toda la ciudad. Entonces, estas son dos áreas que nos preocupan y son dos de las áreas del país donde tenemos dificultad y donde estamos creciendo por encima de lo esperado. ¿Qué estrategias está adelantando con las secretarias de Salud Municipal y Departamental para que las cifras no sigan creciendo? Bueno, normalmente las personas consideran que la estrategia es apoyar y aumentar la cantidad de unidades de cuidado intensivo. Y esa es una estrategia válida, pero es una estrategia complementaria. Eso nos va a permitir que cuando tengamos alta tasa de contagio podamos atenderlo mejor y disminuir la posibilidad de que las personas se enferman y mueran. Sobre esa estrategia complementaria estamos avanzando con las dificultades que tenemos en la provisión de ventiladores. Porque ese es un tema que todo el mundo está en exactamente la misma estrategia. Entonces, es una estrategia limitada por este factor sobre la cual venimos avanzando y venimos avanzando dentro de los tiempos. Pero esta estrategia no sirve de nada si tenemos unas tasas de contagio muy altos. Ningún país del mundo puede atender las tasas de contagio si se presentan de forma exponencial. Por eso la actividad principal, la actividad más importante es la que hacemos todos los ciudadanos. La que hacemos todos en evitar el contagio. El sitio más seguro que tenemos para disminuir el contagio es nuestra casa. En nuestras paredes, si no salimos, la posibilidad de infectarse se disminuye ostensiblemente. Pero tenemos que hacer vida laboral, tenemos que adquirir los medicamentos, tenemos que ir al comercio, tenemos algunas condiciones. Entonces, la posición es cuando las personas tengan obligatoriamente que salir, tienen que salir intentando andar una burbuja en la calle. Andar protegidos en la calle para intentar reemplazar esa protección del hogar por una protección individual en la calle. Esa protección, esa burbuja que tenemos, la usamos si tenemos el tapabocas. Si siempre usamos el tapabocas, vamos a minimizar la posibilidad de que la enfermedad entre, pero también de transmitirla. Lo segundo, si estamos separados a más de dos metros, la posibilidad de contagio se minimiza ostensiblemente. Si evitamos ir a sitios masivos, pero si aparte de eso complementamos con el lavado permanente de manos, con el uso de los geles antisépticos, vamos a disminuir la posibilidad de enfermar. Y dos estrategias importantes. Primero, las personas con síndrome gripal se deben quedar en casa. Las personas que en gripa, que tienen fiebre, no deben salir, porque probablemente pueden o no tener coronavirus, pero debemos partir con que sí, se deben quedar en su casa, se deben quedar tranquilas. Y solamente si tienen factores de riesgo, consulten a su EPS telefónicamente o en el caso de que tengan deterioro de su estado general, problemas de dificultad respiratoria, vayan a una urgencia, pero quédense en la medida en casa. Van a evitar diseminar y trasladarle enfermedad a otras personas. Y la protección a los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, estas personas adultas mayores, las personas adultas mayores y las personas con hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, o cualquier enfermedad que le bajen las defensas, son un riesgo. Y si no nos protegemos y no las protegemos, vamos a aumentar la mortalidad. Si trabajamos en esas estrategias, muy probablemente vamos a poder hacer vida laboral mínima, reducida, vamos a poder tener acciones, vamos a poder tener algunas actividades de comercio abiertas, vamos a poder tener la peluquería, vamos a poder tener todas estas cosas, mejorar un poco la calidad de vida con restricciones y con control. Pero si no lo hacemos, la dificultad va a ser muy complejo y vamos a tener que retroceder a temas de bloqueos grandes o de cuarentenas muy fuertes o aislamientos muy fuertes, como por ejemplo el que tenemos en este momento en la ciudad de Leticia. En esos puntos estamos trabajando con la administración municipal y departamental, a través de líderes comunitarios, de líderes sociales que lleguen a cada casa y le comenten estas cosas a las personas. A veces los lenguajes nuestros, el lenguaje central, el lenguaje de Cali, no llega a todas las comunidades porque cada comunidad tiene su parámetro cultural, tiene su forma de relacionarlo. Entonces queremos a través de esos líderes llegar a ellos y decirles, mire, esto es una realidad, en este momento tenemos una enfermedad que nos está matando, que nos está afectando severamente y cuidémonos. Y el cuidado es, seamos responsables y para retornar esa actividad productiva, para que podamos salir a la venta del chontaduro, por ejemplo, y otras que tenemos. Tenemos que tener una cantidad de enfermedad de infección controlada que permita seguir evolucionando y adicionalmente tenemos que tener protocolos para evitar que la infección se disemine. En eso estamos trabajando, en una estrategia muy fuerte comunicacional, en una estrategia muy fuerte de educación y formación de los ciudadanos. Mire, en la medida que nos formemos y que entendamos la responsabilidad de esta enfermedad y que entendamos el compromiso de todos, vamos a poder avanzar más de forma mejor. Y hemos visto que las ciudades y los departamentos donde esa enfermedad, que son muchos, gracias a Dios, casi el 90% del territorio nacional se viene comportando favorablemente. En esos territorios donde adoptamos esas políticas, donde la gente es consciente, donde todos trabajamos, la diseminación de la enfermedad se ha venido disminuyendo. Es más, hay ciudades donde tuvieron casos y llevan cinco o seis semanas sin ningún caso ampliado. Entonces, todo lo podemos hacer, pero depende de todos nosotros. Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, ¿cuál es el plan de trabajo específicamente para Buenaventura? Bueno, Buenaventura, el plan de trabajo primero es eso mismo que estamos hablando, es a través de la alcaldía distrital, lograr y a través de todas las fuerzas activas de la sociedad, todas las fuerzas activas de comunidad y muy importante, todos los líderes y ciudadanos. Este no es un momento ni para partidos, ni para grupos, ni para tendencias, este es un momento en que todos tenemos que trabajar unidos, todos en un solo camino. Entonces, lo mismo, lograr que toda la comunidad, que los líderes sociales, que los líderes comunitarios, que todos eduquemos y formemos a todos los ciudadanos de Buenaventura. Pero también estamos trabajando con el señor Alcández de Fortalecimiento de la Red, el Ministerio va a invertir unos recursos en el hospital, vamos a apoyar con los ventiladores, vamos a apoyar con los monitores, vamos a apoyar con el aumento de capacidad. Pero de ese aumento, de poco va a servir si no logramos una curva aplanada, porque ese aumento de capacidad instalada va a permitir atender hasta un número limitado de pacientes. Pero si el crecimiento es muy alto, no lo vamos a poder hacer y vamos a tener que referir a Cali pacientes y Cali se los va a congestionar y vamos a generar un problema grande de ciudad. Entonces, en este momento, todos enfocados en la contención de la enfermedad, en hacer esa barrera, esa burbuja para evitar contagiarnos y evitar contagiar a otras personas. Miren, hemos visto videos de gente diciendo que lo que quieren, que hay una gran, ¿cómo se dice? Es una trama para matar personas. No, aquí la estrategia y la trama es una enfermedad, es una infección que está ahí, está presente y que todos podemos hacer para controlarla, que todos podemos tomar medidas y todos podemos minimizar el riesgo. ¿Cómo están respondiendo las EPS y los centros de salud a la emergencia en nuestro departamento? Vamos avanzando, vamos avanzando. Las EPS creo que hay cosas muy positivas. La atención domiciliaria se está dando, la teleconsulta, la telecesoría, la posibilidad de llamar, la posibilidad de que vayan y se haga una atención en casa. Tenemos consultas especializadas a través de las EPS. En eso hemos avanzado con limitaciones y con problemas, pero hemos avanzado. En la parte de diagnóstica, las EPS hoy están trabajando muy fuertemente en acompañar y hacer, acompañar a esa fase diagnóstica y ser las que tomen las muestras, pero ya no solamente las que las tomen, las que hagan el seguimiento de contacto, las que hagan el trabajo. ¿Por qué? Porque con la cantidad de casos que tenemos la entidad territorial no es capaz de hacerlo solo. Venimos avanzando en ese marco. Gran parte del aumento de diagnóstico está asociado a estos nuevos actores que han entrado a complementar el proceso, pero todavía nos falta. Todavía nos falta aumentar mucho más la fase diagnóstica, la fase de seguimiento y la fase de aislamiento. Porque nosotros creemos que lo importante es la prueba. No, la prueba es el medio para aislar a la gente, para que la gente tenga más, tenga la seguridad de que se debe quedar en la casa. Pero yo siempre he dicho, todo el que crea que tiene que tomarse la prueba, ya tiene la actitud y tiene el tratamiento. Entonces, quédese en casa, quédese en casa y quédese en casa con toda su familia. ¿El personal médico de nuestra región está recibiendo el apoyo suficiente o siente que algo falta? Nosotros desde el gobierno nacional tenemos muy claro que todo el personal de salud, todo el personal de salud es esta primera línea. Son personas que están colocando su vida a disposición para tratar esta enfermedad, pero también vida que tenemos que tenerla protegida. Tenemos y para eso primero se determinaron algunas variables que son importantes. Uno no puede mandar a alguien a afrontar la enfermedad, sino los elementos necesarios, los elementos de bioprotección. La obligatoriedad de las IPS está clara, se le pidió a las ARN complementarla, los entes territoriales están apoyando, la nación está apoyando todo. Pero nadie puede atender un paciente sin tener todos los mecanismos de seguridad debidos. Tuvimos dificultades, el mercado se puso complejo, no existían elementos, se tornaron costosos. El gobierno hizo unas estrategias para importar estos elementos, montó la industria nacional. Hoy tenemos una buena provisión de estos elementos de protección. Nos quedan algunos muy puntuales, pero hemos avanzado. Los precios en el mercado han mejorado, los recursos han mejorado. Entonces no hay razón para que nadie tenga elementos de protección. Pero eso no es suficiente. El médico es que garantizarle que tenga sus ingresos y que tenga seguro. Porque si el médico se llega a enfermar, se llega a complicar o desafortunadamente esa auxiliar perder la vida por parte del COVID, hay que tener protecciones contra eso. Y por eso declaramos el COVID como una enfermedad profesional. Pero trabajamos muy fuertemente en desentrabar recursos para lograr el pago de estas personas. No solo las de nómina, también las de contrato, todo el personal de salud asociado. Giramos más de 200 mil millones o distribuimos más de 200 mil millones para que todas las CESES del país pudieran pagar los salarios atrasados de este año. Y estamos trabajando para poder pagarlos de años anteriores. En eso necesitamos el apoyo de alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Porque es importante que las personas vayan a trabajar, vayan a trabajar seguras al día con sus riesgos laborales para que alguien los cubra en el caso de cualquier contingencia. Pero también tienen que recibir sus dineros a tiempo. Porque es, a ver, uno no coloca a alguien a trabajar, sí, y a subir un riesgo sin darle las consecuencias. En todos esos temas hemos venido trabajando en el fortalecimiento de la capacitación de ellos. Tenemos abiertas N cursos virtuales para los profesionales. Todas las entidades territoriales tienen cursos presenciales. Estamos trabajando en fortalecer. Falta mucho, muchísimo. 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 Y nunca será suficiente. Porque lo que leemos a la gente, a nuestros profesionales de salud, siempre será poco con la dedicación que ellos le dan y con el riesgo que asumen. Doctor, ¿reitere las medidas de prevención que se deben tener permanentemente? A ver, nosotros tenemos que tener algunas cosas que no van a variar y no van a variar en el corto plazo. Lo primero, cada vez que nos reunamos hay riesgos. Si nos reunimos ocho, ocho son en riesgo. Si nos reunimos diez, multiplicamos el riesgo por diez. Entonces evitemos las reuniones. Las reuniones hagámoslas cerradas. Hagámoslas exclusivamente aún con nuestro núcleo familiar cercano, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros papás, con los que conviven con nosotros. Y aún con ellos, con aspectos de distanciamiento social. Los adultos mayores. Los adultos mayores y las personas con riesgo, por favor, se deben quedar en casa. Y si tienen que salir, tienen que tomar prevenciones adicionales y distintas al resto de la comunidad. Por ejemplo, un adulto mayor no puede utilizar un tapabocas normal, un tapabocas casero. Tiene que utilizar un tapabocas de unas menores calidades, uno quirúrgico o un N95. Esta persona cuando sale no puede coger el transporte público. ¿Por qué? Porque en el transporte público va a tener un mayor contacto. Entonces tiene que buscar medios de transporte donde tenga un distanciamiento. No puede ir a una IPS en una congestión. Tiene que ir en horarios determinados, en formas determinadas, para garantizar. Todas las personas con enfermedades de riesgo, con enfermedades crónicas o adultos mayores, deben protegerse de forma especial. Vuelvo y reitero el tema. Las personas con síndromes glupales, las personas con fiebre, deben quedarse en casa y optar por la atención de telesalud, telemedicina, y solamente utilizar, cuando su cuadro se deteriora, utilizar las IPS. Estas cosas poco van a variar en el tiempo. Ahora vamos a tener más opciones de interacciones porque se han liberado más sectores y cada día si evolucionamos adecuadamente liberaremos más sectores para permitir recuperar parte de la productividad y también la calidad de vida de las personas. Pero eso no lo podemos hacer arriesgando la vida. Entonces tenemos que reemplazar la seguridad de nuestra casa, que es el sitio más seguro, por la seguridad afuera. La seguridad afuera la hacemos, vuelvo y repito, haciendo a través nuestro de una burbuja. Una burbuja que es con el tapabocas, el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Si lo hacemos y adicionalmente cumplimos los protocolos, los protocolos en el transporte público. Si el transporte público está congestionado, no me monto, cojo el siguiente. No me monto. ¿Por qué? Porque un transporte público congestionado es un riesgo. No voy, no hago aglomeraciones. Sigo los protocolos en mi trabajo. Usted sabe que un porcentaje de las personas que se han contagiado en las empresas se han contagiado en el sitio donde van a almorzar. ¿Por qué hacen los distanciamientos en el trabajo, pero van y almorzan juntos? No, en el almuerzo hay que hacer distanciamiento. No puede haber reuniones. No me puedo juntar a menos de dos metros de otra persona y no puedo interrelacionarme sin tapabocas. Estas son medidas básicas, son medidas que todos podemos hacer. Son medidas aburridas. Son medidas incómodas. Incómodas. Miren, usted no sabe lo que he luchado con ese bendito tapabocas. No es fácil tenerlo todo el tiempo. A mí que por razones del trabajo me toca salir y ir a comunidades de riesgo, no es fácil tener el tapabocas. No es fácil no saludarse de mano. No es fácil no dar ese abrazo. No es fácil estar distante de las personas y decirle hasta ahí, pero es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer para proteger a nosotros y proteger a las otras personas. Y el cuidado al regreso de la casa es muy importante. Cuando yo salgo, puedo traer el virus a mi casa. Y si hay un adulto mayor, peor. O hay una persona de riesgo. Entonces, los cuidados. Me quito los zapatos a la entrada. Me echo el gel. Entro. Me quito la ropa. Me coloco un duchazo. Y ahí sí voy y saludo a mi familia. Mientras tanto, no. Todas esas medidas de protección, además, que no cuestan. Lo único que cuesta es nuestra dedicación y nuestro compromiso y nuestra voluntad. Agradezco el apoyo periodístico de Dimas Alejandro Vázquez. Muy importante su acompañamiento en este interesante diálogo con el viceministro de Salud, doctor Luis Alexander Moscoso. Doctor, muy amable. Muchos éxitos. ¿Y cuándo lo tendremos por aquí, por nuestro departamento? Bueno, desafortunadamente, voy a ir más rápido de lo que quisiera. No por eso, sino porque el valle es una zona en riesgo. Es una zona que no tiene el comportamiento que quisiéramos. Y vamos a ir prontamente a tener unas reuniones a ver cómo podemos apoyar ese ajuste territorial. Muchas gracias a usted. A usted, doctor. Muy amable. Y hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Gracias. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más en debates. Abes. CC por Antarctica Films Argentina